Hola, ¿cómo estáis? Güey, te lo juro que voy a lanzar mi p***a silla, güey, la mierda ¡Lanzala, lanzala, lanzala! ¡Sí! ¡Muy bien, ese testigo! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Hola, María Jesús! ¡Yo! ¡Jod mis huevos! Quisiera hacer mariachi para tocarte la cucaracha I understood half of what you said, not the rest, and I'm so sad It's like, what did you understood? Mariachi and the second part Yeah, it's a saying, it means like You're as beautiful as the scene of a thousand mariachis That's mad sweet No problem Thank you Take care Thank you Quisiera hacer azúcar para endulzarte las tronjas Me, no, no, a bless espino Oh, it means like, your eyes are as beautiful as the sky It's a Mexican phrase Oh, thank you No problem No problem Su asentito, creo ellas Ni ustedes se la creen, ¿verdad? Eres testigo y 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